hola qué tal bienvenido a esta nueva semana con un vídeo en el canal de sniffer labs soy josé moruno cadima creador del proyecto y escritor en el blog de snifferlabs.com y además ahora estamos con lo que es el boletín del cerebro errante quieres saber más información la tienes en la caja de la descripción hoy vamos a hablar de los call outs qué son estos call outs en obsidian y para qué nos sirve como ves en el lado central de la imagen de esta miniatura de hoy ahí tenemos una atención con estos mensajes con estas llamadas en particular todo esto ya lo tenemos por defecto en obsidian nosotros podemos trabajar con él sin ningún problema y sin ningún inconveniente un punto muy importante es que viene por defecto y lo único que necesitamos es contar o crearlo de la siguiente forma hacemos un guión abrimos corchetes signo de admiración y por ejemplo vamos a escribir la palabra back esto lo que nos va a hacer es mostrarnos el término en particular back dentro de lo que nosotros estemos trabajando y vamos a poner esto es un error del vídeo por ejemplo entonces al a poner este contenido en lo que estamos nosotros generando y si nos venimos a la vista previa acá abajo vamos a tener la vista previa esto es lo que generamos puedes ver que gracias a esto podemos generar distintos fuentes de trabajo y hacer una llamada ahora dentro de esto nos permite por ejemplo utilizar lo que es el markdown de forma totalmente clásica y tradicional por ejemplo lo puedo poner en negrita y lo tienes acá el resultado lo mismo si quiero adicionalmente a esto cargar un enlace por ejemplo vamos a cargar acá el enlace de snifferlabs vamos a poner acá www.snifferlabs.com poniendo y registrando un sitio web de forma tradicional entonces como puedes ver el enlace ya está siendo adicionado dentro de nuestro contenido como estemos trabajando ahora si queremos poner código por ejemplo del mismo modo podemos adicionar eso de qué manera nos ayuda a cargar información o contenido por decirte vamos a hacer aquí un import import os date time por ejemplo y aquí vamos a decirle que es código de python y como puedes ver ya nos lo está interpretando según lo que nosotros queremos adicionar entonces con esto podemos ir haciendo de distintas maneras los callouts con la información incluso acá tenemos un callout de un ejemplo esto es un ejemplo de callout suscríbete y como ves estamos haciendo las llamadas respectivas dentro de nuestra nota haciendo con la llamada como corresponda ahora dentro de obsidian tenemos un total de 12 tipos de callouts estos callouts son note abstract summary teledre info to do y como ves son distintos con distintos temas de color estos 12 tipos en específico son los siguientes estos 12 tipos de callouts son estos todos estos callouts tú lo único que necesitas es cambiar el término por ejemplo si vamos a usar info lo agarramos y ponemos info y este ya ha cambiado el formato con el que estamos trabajando y de esta manera puedes tener estos 12 para para trabajar ahora qué sucede no quiero que diga info sino que sea algo más descriptivo es decir un título personalizado para eso necesitamos dentro de acá un espacio y ponemos aquí nuestro título personalizado entonces acá podemos poner sigue sigue los vídeos de obsidian en el canal de youtube entonces de esta manera ya lo tenemos el contenido y dentro de esto podemos indicar el enlace del canal de youtube o con la información respectiva sin ningún inconveniente gracias a esto podemos modificar ahora qué pasa que es un punto muy importante de que es insensitive case los datos que nosotros vamos a poner por ejemplo tenemos lo que es access puede estar en mayúscula o puede estar todo en minúscula e incluso podemos poner en mayúscula y minúscula y obsidian nos va a ayudar a identificar por ejemplo error y del mismo modo nos está mostrando nuestra referencia ahora dentro de esto también puedes hacer un call out legable por si no deseamos que este contenido se muestre dentro de nuestra nota y queremos hacerlo algo más en específico o en particular entonces para eso lo que hacemos es lo siguiente adicionamos un guion y luego es nuestro título personalizado o sin el título y que es lo mismo entonces vamos a tener el guion y esto ya es un call out legable dentro de obsidian puedes igual personalizar los call outs para algún específico que tú quieras realizar y esto lo vamos a ver en un próximo vídeo te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo y nos estamos viendo en un próximo vídeo tienes algún comentario alguna duda no dudes en hacerlo así que nos vemos y nos vemos y y y los y los o y y y y Gracias.